¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que como siempre, muy bien. Mirad, este vídeo va un poco encaminado a aquellos de vosotras y de vosotras que estáis dando clases, ¿vale? Que os dedicáis a la enseñanza. Mi consejo, primero, que tengáis en cuenta que la técnica es muy importante para que esos alumnos en un futuro puedan progresar. Aquí surge la típica pregunta, ya, pero yo tengo alumnos que a lo mejor técnicamente no son muy buenos, pero juegan luego mucho mejor que los que tienen los golpes más bonitos. ¿Vale? Perfecto. Hay dos vías para poder enseñar. La técnica, que es un poco más pesada para poder tener una buena base y luego poder seguir progresando en el futuro, porque al tener buenos golpes es más fácil que te salgan todas las opciones que hay de tiros, o trabajar sobre lo que el alumno ya te viene técnicamente y enseñarle a jugar al pádel. Para mí, ¿cuál es el problema de esto último? Que como se le enseña a jugar al pádel con esos defectos que el alumno ya trae, es muy difícil que llegue el momento en que pueda progresar mucho más del nivel que sea, porque se va a enfrentar a bolas que le van a venir más difícil y como no tiene una técnica para poder sacar esos golpes desde tan abajo o con esa dificultad, se va a estancar. Eso puede generar en que sea el típico comentario de que llevo dando clase un montón de tiempo y veo que me he estancado, que no progreso. Normalmente yo siempre, por la experiencia que tengo, lo achaco a que no tienen una buena base técnica o a que hay algo técnicamente de los golpes que no le están saliendo que no se les está corrigiendo. Entonces, para mí, o por lo menos lo que yo hago, soy de los partidarios de que la base es muy importante y si tengo una buena base técnica, aunque al principio me lleve más tiempo, al final voy a conseguir unos beneficios que son mayores. Que si al alumno le traigo, le dejo jugar a su manera, no le corrijo demasiado, le mato a correr en una pista, que es igualmente lícito, si el alumno es lo que quiere, fenomenal. Pero luego hay que tener mucho cuidado con los menores y con otro porcentaje de los alumnos que vienen a dar clases que lo que quieren es aprender, no solamente correr. Entonces yo os animo, por favor, a que tratéis de que los alumnos tengan muy buena base técnica y siempre van a tener posibilidades de progreso. Si llega un momento en que se estancan, pueden ser porque les hace falta jugar más, porque simplemente tienen el nivel que tienen y a partir de ahí seguir subiendo les va a costar un poquito más. Entonces tenéis que tener paciencia en esos casos. Pero ante todo, intentar conseguir que los alumnos tengan muy buena base técnica. O por lo menos que vosotros lo intentéis y que el alumno vea lo importante de ello. A partir de ahí, de que tengan buena base técnica, precisamente para que os ayude a conseguir que el alumno vaya progresando, tenéis que intentar fijaros en la empuñadura, para que vea que más o menos tiene la empuñadura que debería de tener para los golpes que le vais a enseñar. Que la mano no dominante, la izquierda para los diestros y la derecha para los zurdos, la tiene bien colocada en el corazón de la pala, para que luego todos los golpes que vengan de revés realmente haya ahí una función de retención y por ahí podáis tener la posibilidad de que el alumno tenga fuerza y progrese. Da igual la edad que se tenga. Hace poco, una pausa. Hace poco me preguntaban si era partidario de enseñar el revés a dos manos a los niños pequeños. Depende. O sea, yo soy partidario de enseñar el revés a dos manos. Si viene algún alumno, el de la edad que sea, que viene del tenis, tiene más o menos el gesto cogido de dos manos y entonces se lo potenciamos. Y le enseñamos en qué momentos puede utilizarlo. Pero para niños pequeños que ahora ya, hoy por hoy, tienen palas de su tamaño, no tienen el problema de cómo les pesa mucho o necesitan las dos manos para golpear, sino que tienen una pala acorde a su fuerza. Con lo cual, con una pala de las que hay ahora chiquititas para niños de 5, 4 o 6 años, pueden aprender perfectamente a hacer el revés a una mano. Y ya desde pequeño los estáis potenciando. Que luego a la larga, a medida que van jugando, que van progresando, que van creciendo, veis que van incorporando el revés a dos manos y les sale. Bueno, si creéis conveniente que si se lo potenciáis le podéis sacar un buen provecho. Hoy por hoy hay jugadores que juegan al revés a dos manos y demuestran día a día que se puede jugar perfectamente y muy bien. Pues si queréis potenciarlo no hay ningún problema. Vale, así que tenemos la empuñadura, la mano no dominante y luego tenéis que intentar que los golpes sean los más lineales posibles. Es decir, que vayan siempre hacia adelante. Para eso os va a ayudar que los codos siempre estén cerca del cuerpo. Para que eso potencie el que se tenga fuerza para poder golpear la pelota. Y luego las posiciones de lado. Aquí siempre hay la típica discusión en ya, pero las posiciones de lado, semiabiertas o abiertas, es decir, semi de lado, de frente. Yo siempre digo que para aprender es mucho mejor aprender de lado. Porque luego las posiciones semiabiertas o abiertas se dan simplemente por cómo es este deporte. Hay mucho desplazamiento lateral y entonces es normal que muchas veces si yo vengo de jugar una bola aquí de revés y me tiran a una derecha, haga así y la pegue de frente. Y no pasa absolutamente nada. Pero no voy a enseñar a un alumno a que pegue de frente. Porque no hay transferencia hacia adelante, no consigo que acompañe con el cuerpo hacia donde tira la pelota. Si es una salida de pared y me interesa a lo mejor que el jugador o el alumno después de golpear avance un poquito, si consigo ponerle de lado es mucho más fácil que luego en una pared de fondo lo haga. Si yo tengo al alumno acostumbrado a ponerse mucho de frente o semi de lado, cuando venga una salida de pared a lo mejor le va a costar coger la distancia para ponerse de lado. Porque no está acostumbrado a esa posición. Entonces yo os animaría un poquito a que trabajéis, sobre todo en iniciaciones y en gente que lleva poquito tiempo jugando, incluso gente que son más jugones, pero veis que tiene mucho efecto, que le trabajéis un poco la posición de lado. Porque luego para pegar semi abierto y abierto lo van a pegar sin ningún tipo de problema y eso no es un error. Entonces no va a hacer falta que se lo corrijáis, ni tampoco hace falta que le digáis a un alumno que tiene que ponerse semi de lado o de frente, porque ya lo hará él en el momento que tenga que hacerlo. Así que nada, ese es mi pequeño consejito para aquellos de vosotros y vosotras que os dedicáis a dar clases y espero que no haya sido muy extenso para hacer el primer vídeo. Intentaré hacer más vídeos en pista que en aula para que podamos ver sobre la marcha aspectos que os van a venir muy bien. Así que nada, muchas gracias por llegar al final del vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, acortaros de activar la campanita para que quede activar las notificaciones y de esa manera os puedan llegar los mensajes de que he subido un vídeo al canal. Me podéis seguir también en Instagram como arroba hugo-cases y en Facebook como hugo-cases-profesor me podéis encontrar también. Así que nada, como siempre, un saludo y nos vemos en las redes sociales. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.